Segunda vez a Florencia Braga Menéndez, que se viene ocupando, lo hizo ya hace unas semanas con nosotros, de la desatención, de la negativa de provisión de medicamentos a enfermedades muy graves por parte del Estado que han causado un cuarto desastre, un fallecimiento. Buen día Florencia, ¿cómo estás querida? ¿Qué tal? ¿Cómo andás Carlos? ¿Cómo andan todos? Bien, bien. Nosotros muy preocupados. Bueno, primero, para, primero quiero saber cómo estás vos, yo sé que no es la forma de hacer un programa de radio, digo, vos cómo estás que venís de un temita de salud. ¿Cómo andás? Ay, bien, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo la suerte de estar protegida y eso tiene que ver con tener dinero concretamente y recibir una atención de primerísima que hizo que dos tumores grandotes que tenía en la panza me los pudieran sacar, me los pudieran viajar a tiempo, ver que eran benignos. Así que estoy muy bien. Gracias por preguntarme. No, faltaría más. Vayamos al tema. Y si todo el mundo pudiera tener la misma atención. La idea es esa. Sí, claro, claro, claro. No hay que perder de vista el objetivo, claro. Si te digo que lo veníamos logrando en el sentido de que la salud pública argentina es, con todo lo que muchas veces nosotros desde la Alianza Argentina de Pacientes criticamos, porque uno tiene que criticar para que la cosa mejore, tiene que criticar lo que no funciona, pero alabar lo que sí funciona. La salud pública argentina tiene una historia maravillosa. Tenemos un sanitarismo históricamente moderno y generoso que crece y que en este momento está involucionando de manera atroz. ¿Qué pasó el otro día? Tuvo repercusión en algunos lugares la situación del fallecimiento de esta mujer. A ver, contanos el cuadro. Vos me escribiste, yo no lo voy a contar por vos. Bueno, ok. La cosa es así. Nosotros tenemos en la Argentina convenciones internacionales firmadas desde hace años, décadas, donde se garantiza el derecho de todas las personas, cada persona que está en nuestro territorio, tiene derecho a recibir atención médica de calidad. En caso de no poder pagársela, si no tiene una obra social, una prepaga, un programa, puede ser de programas que tienen que ver con la discapacidad o con diferentes cuestiones que se cubren, ha habido históricamente una oficina que se llama DATSE, que es a donde van las personas que no tienen absolutamente ninguna forma de garantizar su acceso a la salud, y la DATSE tiene que proveer de lo que sea necesario. A veces para cosas que parecen menos graves, y otras que son graves pero no lo parecen, si no se dice una leche medicada. Bueno, si el bebito no puede tomar otra leche, esa leche significa la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Cuando no hay la posibilidad de procesar proteínas, por ejemplo, en un bebé. Bueno, esa oficina DATSE se encargaba de darle a una persona con un cáncer tremendo, a una persona con una enfermedad de mediano riesgo, a quien fuere lo que necesitara. Y más allá de que hay que decir que mil veces no se comportó la DATSE a la altura de nuestra expectativa, que no es que era una maravilla, que era rápida, que era veloz, que resolvió todo, las drogas llegaban, las drogas llegaban. Ha habido casos en que podíamos patalear más y decir, bueno, esto no estuvo bien hecho, pero las drogas llegaban porque había voluntad de entregar las drogas. Desde el 10 de diciembre, cuando asume el presidente Javier Milei, se deja de entregar. O sea, se toma la decisión de dejar de dar drogas a la gente. De una manera completamente irresponsable, con un desconocimiento absoluto de lo que significan los deberes de los funcionarios, la historia de la Constitución, las convenciones de derechos humanos, se les deja de dar las drogas a todos. En caso de enfermedades oncológicas, por ejemplo, cuando se corta un medicamento, el problema es que, lo que mucha gente no sabe, es que la vuelta atrás es total, porque las celulitas cancerosas se reproducen a mucha velocidad. Entonces, cuando uno abandona, es más, es más complicado, porque la quimioterapia o los tratamientos muchas veces debilitan en algún aspecto, si vos tenés un paciente debilitado, al que encima le dejaste crecer todas las células cancerígenas de nuevo, después no es tan fácil la cosa de recuperarlo dándole los remedios un mes más tarde. La cuestión es que Marité, María Teresa Troiano, una mujer de 60 años de mi edad, con una familia, con una vida, con... no sé, yo no la conocía Marité, yo honestamente a quien conocí fue al Marilro, la conocí a través del amor de él, de la desesperación y la lucha de él, que siempre había conseguido los medicamentos en la GAPSE y que de pronto se queda sin nada. Marité hace 16 años había sido diagnosticada con melanoma, que es un cáncer complicado, agresivo, pero respondió muy bien a los medicamentos y muchas veces el cáncer se puede cronificar, que es una gran situación, es una gran buena noticia para una persona con cáncer, que su cáncer se cronifique y pueda seguir haciendo su vida normal, sus sueños, y aportando a lo que es tener una rica, sana, solidaria sociedad que cuida a su gente. Desde el 10 de diciembre Marité dejó de recibir sus medicamentos y el cáncer empezó a crecer. En los últimos días apareció una metástasis en el cerebro, fue muy rápida la metástasis y así fue como murió hace dos días. Yo me siento muy incómoda hablando porque yo sé que yo no soy su familiar, yo soy representante de pacientes en todo el país, o sea, la Alianza Argentina de Pacientes está en las 24 distritas, 24 provincias, es federal y hablamos por otros. Y en estas situaciones uno se siente muy incómodo porque no sabe si está siendo parte de la usina morbosa que habla de alguien que ya falleció y que te das cuenta que nadie le importó mientras estuvo vivo porque nadie hizo nada finalmente para que la DAPSE se reabriera. Nosotros nos juntamos con el Ministro de Salud. Francamente la sensación que tengo es que nos mintieron en la cara con el doctor Russo porque con su jefe de gabinete, su equipo, todos nos dijeron, no, 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 esto se arregla rápidamente, no se arregló. El pretexto que han puesto para cortar la entrega de medicamentos es que estaban haciendo una auditoría porque había denuncias de situaciones fraudulentas en la entrega de los medicamentos, en las licitaciones. Yo es la primera vez que escucho que para hacer una auditoría tienen que cerrar una oficina tan sensible, o sea, uno no cierra un cuartel de bomberos para auditarlo, se audita, pero los incendios se siguen apagando. Entonces, no sabemos cuánta es la gente que recibe atención de la DAPSE, conocemos los casos que a nosotros nos llegan, que son así como paquetes de asientos, porque son por provincias, uno tiene que ubicar a los referentes, de hecho las oficinas de referencia de la DAPSE en las provincias se cerraron. Entonces, no sabemos exactamente cuántos son los miles de argentinos que no están recibiendo sus medicamentos. Y hemos hecho un pedido de informes para saber cuál es el universo de pacientes que tendrían que recibir tratamiento. Perdón, estoy hablando sin parar y no te dejo hablar. No, Florencia, yo te iba a tratar de poner en un lugar molesto, pero que yo ya tengo la respuesta mía, pero preciso la tuya. ¿Quién es responsable de esto? Porque en algún punto hay que poner una línea. Digo, por suerte en la nota anterior Barcesat dijo que hay que extenderle el juicio político a todos los ministros por el DNU 70 del Presidente de la República y además hay que pedirle que reparen a toda la sociedad por el daño económico que han causado con este decreto ilegal, qué sé yo, ponele ese tema. ¿A quién le cabe la responsabilidad por no entregar estos medicamentos? ¿Quién debiera estar siendo demandado? Me encanta que lo plantees en esos términos, que la pregunta sea esa. Una amiga queridísima, Ivil Pangaro, que gustó a la muerte del marido de Troiano, me contó algo que a mí me destrozó, me destrozó, que fue que en los comentarios alguien puso, alguien, un odiador, una persona, un compatriota, pobrecito, una mujer, puso, la gente se muere todos los días. Y acá está, acá hay un problema gravísimo, 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 que tenemos que poner sobre la mesa. Por supuesto que la gente se muere todos los días, por supuesto que de cáncer se puede morir una persona también recibiendo el tratamiento, pero el abandono de personas, la mistanasia, que esa es la palabra técnica, mistanasia, que quiere decir muerte por abandono, una cosa espantosa, que cuando encima está planificada, como dice nuestro compañero Alexis de Culiers, se trata de un crimen de lesa humanidad, la mistanasia es responsabilidad del gobierno nacional entero, de cada uno de los que están acompañando a este señor, que evidentemente no está bien del mate. Cuando Tomás Pérez Bordia dice, estamos ante un genocidio socioeconómico, a mí no me cabe la menor duda de que sabe lo que dice. Y esa indiferencia y maldad que muestra el gobierno, en realidad tiene detrás, y ese es el dolor que tenemos muchos argentinos, a un montón de votantes que lo habían escuchado hablar de venta de órganos como si nada. Pero hay que decir algo. En la actitud, en la conducta, yo diría, socialmente suicida que tuvieron los votantes a la hora de elegir a este gobierno espantoso, no hay otra palabra, tenemos que pensar que muchas veces cuando nos da un suicidio, yo, no sé, he visto gente joven, sana, que no tenía problemas económicos ni urgencias, gente que se acababa de recibir en la facultad saltar de un piso 11, en la historia de nuestro trabajo. O sea, gente que tiene muchas cosas, pero que igual está roto moralmente, y que toma una mala decisión. Nuestro pueblo tomó una mala decisión. El mismo Miley, hace poco, en una reunión en la que estuvo, donde lo declaraban, no sé qué título absurdo, dijo, sorprendido, que solo se explicaba que él hubiera ganado por la crisis moral que había en la Argentina respecto de la expectativa que se tenía de los gobernantes. Yo creo que la... Y ahora respondo lo que vos estás diciendo, quién es el responsable o dónde está la línea. Porque hay dos responsables. Evidentemente, por un lado está clarísimo que es el gobierno nacional, pero también está la situación que todos los demócratas, los que somos históricamente demócratas, nos sorprendemos de ver que acá hubo un voto detrás y entra en conflicto esto. Yo no defiendo este gobierno democrático porque este gobierno lo han puesto en su lugar, desde un lugar profundamente enfermizo, personas que no estaban pudiendo evaluar lo que sí funcionaba en nuestro país. Y tengo que decirlo, o sea, había muchas cosas que sí están... Yo tengo una querida paciente que tiene una enfermedad muy jodida y la quiero muchísimo, con la que tuve un problema porque nos peleamos porque ella posteó en algún momento dado, se les acabó la joda cuando ganó mi ley. Y a mí me dolió en el alma porque ella había estado recibiendo una droga que ella jamás hubiera podido pagar porque el Estado la estaba pagando. O sea, me dice, que vos estás loca. ¿Cómo podés postear eso? O sea, yo soy uno de esos a los que se me acabó la joda. Yo que trabajo gratarola para un montón de gente en relación a su salud, que me voy hasta donde sea para conseguirte los medicamentos. ¿Cómo podés tener tanta rabia? Acá ha habido una estafa moral hecha por los medios durante mucho tiempo, donde se ha mentido, engañado. Por ahí circulaba un post que decía ¿por qué la gente eligió a Barrabás y no a Jesús? Porque los medios estaban diciendo en ese momento que Jesús era un corrupto que repartía panes que no sabía dónde los sacaba. Bueno, la sociedad ha cometido un suicidio social sin duda en la elección y hay mucha gente que no entiende exactamente de qué se trata el tenor del paso que dieron al abismo. Pero por otro lado, hay que decir que aquellos que engañaron tienen más responsabilidad que el pobre votante como esta chica que yo quiero muchísimo y que sé que es una buena persona, pero que sintió de verdad que había una depresión o algo en relación a lo que antecedía en la historia de los movimientos políticos que se cortaba con el exabrupto este de votar a este loco. Ahora, todas las conquistas que hemos hecho en décadas y centurias de la humanidad, porque esto, o sea, el primer contrato social no es de Aristóteles, viene desde antes. Y si uno ve lo que es el contrato social de Rousseau, cuando lo que se plantea es que los consensos en relación al valor de la vida son imprescindibles. Los consensos en relación al valor de la vida de todos son imprescindibles para que haya una sociedad. Rousseau lo que decía es el ser humano, sí, nace libre, pero inmediatamente al nacer se encadena la sociedad y eso es bueno, pierde la libertad natural para entrar en una libertad civil que es distinta, que es la libertad que respeta al otro, a lo que el otro necesita. Este déspota está haciéndole creer a la gente que es lo mismo la libertad de ir y tocarle el culo al de al lado o robar lo que sea o desconocer las leyes que esa libertad que estamos planteando que implica fraternidad, igualdad y solidaridad profunda. Durante la epidemia de COVID, Inigo Rejón puso en todos los, se hizo viral la cita de Margaret Mead que cuando le preguntaron ¿cuál fue el primer signo de civilización que se encuentra en la historia? Y ella dijo, un femur cicatrizado, rojo y cicatrizado, porque cuando el ser humano, todos esperaban que hiciera la rueda, el tenedor, la vacija, el primer signo de civilización. Y ella dijo eso porque cuando un ser humano, cuando cualquier animal en realidad, sin sociedad, cualquier animal se rompe un hueso, está condenado que se lo coma su depredador. Y cuando el ser humano entendió la importancia de quedarse atrás, cuidarle el hueso roto, el femur roto a otro, ese cuidado, esa ayuda, inicia la institución de la solidaridad. Ese es el primer signo de civilización, la institución de la solidaridad. Y estamos en un momento donde esta indiferencia y maldad que se plantean desde el poder, están poniendo en riesgo el sentido profundo de nuestra civilización. Nos quieren llevar hacia atrás de una manera peligrosísima. Perdón porque hablo mucho porque estamos realmente muy desesperados. Necesitamos que todos entiendan que Marité murió por abandono de personas, mistanasia. Así que eso de que todos los días se muere gente, no, todos los días se muere gente. Pero cada vez que alguien se muere por la indiferencia, por la falta absoluta de escucha, de abrazo y de cuidado social, es un homicidio. Gracias Florencia. Vamos a hacer lo nuestro y vamos a ver cuántos podemos impulsar a que hagan lo suyo para que esto no siga pasando. Te mandamos un cariño grande. Muchísimas gracias. Lo último y me cayó la boca. Dale. El martes nosotros, juro que me cayó, el martes hacemos una conferencia de prensa en diputados, conferencia de prensa en el Salón del Bloque de la Unión por la Patria en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación en el tercer piso es el martes 16 a las 17.30 horas. Es la presentación del amparo colectivo contra el Ministerio de Salud. Defendemos la vida, se llama el encuentro y es presentamos el amparo colectivo que hemos hecho contra el Ministerio de Salud. Por favor, comprometase todo el mundo porque es la salud de los argentinos y es la salud de la patria y del sentido civil profundo de la existencia de las sociedades. Gracias. A vos, querida. Nos estamos hablando. Muchísimas gracias, Carlos.